Dicen que el hábito no hace al monje, pero sí que lo ayuda. El día de hoy traemos un tema para ti muy interesante, que nos va a dejar a todos con la boca, por así decirlo, abierta. Y bueno, a muchos no nos va a gustar, a muchos sí, va a haber mucha diversidad de opiniones. Yo te pido que respetes cada una, y yo respetar también cada una de ustedes. Aquí es de opiniones, aquí es de cada quien como cree y como piense. La cuestión aquí que vamos a resolver es, ¿el sacerdote católico puede traer o no puede traer barba y cabello largo? ¿Qué dice la iglesia de esto? ¿Qué enseña la iglesia al respecto? Vamos a verlo a continuación. ¿Ve usted esta imagen? ¿Ve usted esta imagen? Bueno, pues la cosa que se pone interesante aquí, mis queridos hermanos en Cristo, vamos a tratar de resolver de manera rápida esta cuestión. Las imágenes que pongo son meras ilustrativas, nada más para poner ese ejemplo. Aquí vamos a ajustarnos, yo sé que las opiniones son distintas de cada persona, cada quien puede decir, no es que yo sí, es que a mí sí, es que a mí no. Y vamos a, incluso voy a hacerlas más chicas. Independientemente de lo que tú creas, de lo que tú pienses, tenemos una madre que se llama la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia tiene sus enseñanzas, ella enseña como madre y maestra. Y nosotros tenemos que elegir si obedecemos o no obedecemos, claro está. Nosotros no podemos estar diciendo, ¿sabes qué? Es que a mí me conviene así, o a mí me conviene de esta forma, a mí me conviene de otra. Cada quien es su responsabilidad si obedece a la Santa Madre Iglesia o no obedece. Mi responsabilidad mía es enseñarte lo que dice la Santa Madre Iglesia al respecto. Vemos en esos tiempos que se ha perdido todo, porque no nomás es la barba, no nomás es el cabello de los sacerdotes. Han perdido todo, son raros los curas que traen sotana, son raros los curas que ya incluso tienen alzacuellos. Y cada sacerdote hace lo que quiere y anda como quiere. Entonces eso es un hecho, yo los he visto hasta en chor y chancletas y todo el tipo de... Bueno, cada quien hace, vuelvo a repetir, lo que quiere. Pero vámonos a citar lo que dice la Santa Madre Iglesia. Es lícito que un sacerdote romano traiga barba y pelo largo o pelo como quiera. O por qué no, o por qué sí debe traerlo. En fin, te lo vuelvo a repetir, ahí tengo la imagen de este sacerdote o de esta imagen que ilustra a un sacerdote. No sabemos si eso no es, pero ahí está la imagen que lo ilustra con pelo largo y con barba, ¿no? Siguiendo el marco del celibato, porque así se han perdido todas las cosas. ¿Por qué un cura no puede tener mujer? ¿Por qué un cura no puede traer sotana? ¿Por qué tiene que traer sotana? ¿Por qué un cura tiene que portarse como el que ves aquí arriba que está rapado de la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué no poder traer arete? ¿Por qué no poder traer pírsis? ¿Por qué un cura no debe poder irse a las cantinas a tomar? Y así surgen muchos revuelos entre los católicos, ¿no? Un cura a la moda es un cura que se viste con los pantalones rotos, que se viste moderno. Ok, ok, así, así, eso pasa en la vida cotidiana de la iglesia. Un cura moderno es el que trae camisas bocamanga, el que anda como los jóvenes y despierta mucho la atracción juvenil de los chicos. Bueno, eso dicen cada quien, o sea, eso es lo que dicen la vida cotidiana. ¿Pero qué enseña la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia? Ya explicamos hace ratito por qué el sacerdote, pues debe de mantener el celibato y que si se pierde el celibato, entra la protestantización. Ahora vamos a mostrar, de acuerdo a lo que dice Monseñor Isidro, y lo pongo a Monseñor Isidro para que no lo diga de frente y se lo escuchen. ¿Por qué un sacerdote no debe traer barba, gigote y pelo largo en la iglesia católica? Monseñor Isidro, habla de lo que dice la iglesia. Y te lo vuelvo a repetir, aquí va a haber opiniones diferentes, porque cada quien va a dar su punto de vista. Hay que respetarlo. Yo no te voy a mostrar mi punto de vista, porque yo traigo barba. Yo tengo barba, pero yo no soy sacerdote. Entonces vamos a ver lo que dice Monseñor Isidro, que enseña a su vez la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica. Vamos a verlo a continuación. Me quito para darle paso al maestro. Renuncia a todo lo mundano. Y perdónenme los que traen barba, los sacerdotes, obispos, cardenales, que traen greña, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿qué no entienden? Que el primer paso para consagrarse a Dios en la iglesia católica fue quitar la vanidad del cabello y de la barba. La diferencia con los judíos es que los judíos traen barba. Y los ritos orientales, que son los judíos que se convirtieron al cristianismo por obra de los apóstoles, a quienes San Pedro, siendo obispo de Antioquía, los organizó en los ritos arameos, en los ritos orientales. Ellos traen barba. Pero nosotros somos romanos, latinos. Y es la diferencia. No debemos traer barba. Eso es algo secundario, claro está. Pero que indica mucho. La tonsura clerical también se aplica a la barba y al bigote. Qué mal se ven los sacerdotes que traen únicamente bigote. Obispos, ¿eh? Los he visto. Me da una tristeza enorme. Es un signo de atracción a las mujeres. Es algo que Dios hizo para el santo matrimonio. Tú renunciaste a eso. Renuncia. En base a eso. En base a eso, mis queridos hermanos en Cristo. Podemos ver lo que dice Monseñor Isidro de la renuncia al mundo. Hay diferentes ópticas, como te lo vuelvo a repetir. Y tú vas a opinar de acuerdo a lo que tú quieras. Está bien. Respetamos tu opinión. La iglesia enseña, no que el sacerdote tenga barba o no, sino que renuncia al mundo. Vanidad de vanidades. Ahora la pregunta, aquí la dejo. Tienes dos imágenes aquí que ilustran diferentes formas de sacerdote. Antes se rapaban. Antes usaban el gorrito que trae Monseñor Isidro. La sotana. Antes era diferente. El sacerdote se conservaba para Dios. Si tú te fijas, fotos antiguas. Los mirabas con un libro en la mano. Siempre sobreviario. Siempre rezando. Hombres de Dios. Hombres para Dios. Tenemos testimonios múltiples de mujeres hermosas. Como Santa Clara, por ejemplo, se cortó su cabello y renunció al mundo. Lo que dice Monseñor Isidro no está tan descabellado. Los trapenses siempre andan, bueno, muchos monjes andan con cabello corto. Los cartujos, por ejemplo, tienen hasta la cabeza tapada. Entonces, hay muchos órdenes religiosas, los sacerdotes también, que cuidaban mucho esa postura de apartarse del mundo para entregarse a Dios. Por ejemplo, un cartujo. Vamos a ver los cartujos. Traen la cara tapada. Mire, a ver si le puedo mostrar aquí. Voy a ver si puedo entrar aquí a Google. Otra vez si le pongo aquí. Fíjese bien. A ver aquí si podemos encontrar una imagen rápida para traérsela a usted aquí en pantalla. Mire, aquí le vamos. Sí hay. Sí hay monjes. Sí hay monjes. Mire, por ejemplo, vamos a ver la característica de estos monjes. Usted se puede fijar aquí. Esta imagen la vamos a descargar. Y mire cómo vamos a mostrársela a usted. Vamos a mostrarse aquí rapidito para que vea cómo andaban los monjes. Le voy a traer aquí la imagen. La voy a cortar. ¿Cómo viven los monjes cartujos? Y aquí entonces se la pregunta. Y Monseñor Isidro no está tan errado si se sigue el principio de la austeridad a las personas que se van a entregar a Dios. Monseñor Isidro habla de la atracción a las mujeres. Aquí tengo la imagen de los cartujos. Mire, la vamos a poner por aquí. La vamos a bajar y la vamos a poner aquí. Aquí, aquí, aquí. Si usted se fija aquí, mire cómo son los monjes cartujos. La renuncia al mundo. Alejarte de las vanidades. Para dedicarte exclusivamente a Dios. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Debe o no debe? ¿Puede o no? Bueno, de que puede, puede. Pero de que debe o no. La iglesia enseña eso. Debemos hacerle caso a la iglesia. No pasa nada. Porque ahora vemos a los sacerdotes, pues así, muy normales. Independientemente de que me guste a mí o no me guste. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué pide la iglesia? ¿Por algo la iglesia lo pide? ¿Se equivocó la iglesia? ¿Qué pasa? Quiero ver su opinión en los comentarios. Usted déjela. La renuncia al mundo. Y el mismo Cristo no lo decía. Deja a tu padre y a tu madre. Deja al mundo. Aquel que deje casa, padre, madre, patria. Por el hijo del hombre no quedará sin recompensa. Decía, la zorra tiene su madriguera. Los pájaros tienen su nido. Mas el hijo del hombre no tiene ninguna piedra donde recostar su cabeza. ¿Qué enseña la iglesia? Eso es lo que dice Monseñor Isidro. Es la sabiduría de la iglesia. Déjenme sus comentarios. ¿De qué opina? ¿Deben? ¿Se ven mejor? ¿A ustedes qué les gustaría más? ¿Tener un sacerdote en su parroquia adecuado a las normas de la iglesia? ¿O un sacerdote más moderno? ¿Más adecuado al mundo? Déjenme en los comentarios que nos interesa su opinión. ¡Más adecuado al mundo! ¡La iglesia de los alumnos! Gracias.